Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Aronoticias. Hoy es lunes 29 de mayo y esta es la información. Inicia operaciones el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I del Estado. Presenta del distintivo Reinos de México, Valkirico es el primer centro turístico en obtenerlo. Se realiza el Encuentro Gobernabilidad y Movilidad con la participación de líderes y operadores del transporte público del Estado. En los deportes, Antonio Pérez quiere ser medallista de oro en los Juegos Nacionales CONADE 2023. En Información Nacional, inicia entrega de paquetes electorales en Coahuila y Estado de México. En Información Internacional, condenan a muerte a 23 miembros del Estado Islámico en Libia. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Riego Locarro y le invito a que se quede con nosotros para que le informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales, en Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como Tlaxcala Ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan y Radio Altiplano. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Ya le adelantaba, este día inició operaciones el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia C5I. Veamos la información. Este 29 de mayo inició operaciones el Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo, Coordinación e Inteligencia del Estado de Tlaxcala C5I, el cual será un espacio clave en la lucha contra el crimen y una garantía para la tranquilidad y bienestar de la población tlaxcalteca. Durante la ceremonia de apertura se dio a conocer que tuvieron que pasar más de 20 años para lograr este avance, donde se tienen más de 1.300 puntos de videovigilancia y se instalarán más de 40 puntos de reconocimiento facial en todo el estado. Además de que se logrará la mayor cobertura del país en instalación de arcos de vigilancia para la recuperación de unidades reportadas como robadas y apoyar en la detención de personas involucradas en actos ilícitos. Este centro nos permitirá atender de manera más rápida y eficaz los llamados de auxilio de personas que se encuentren en situación de violencia doméstica o de género, estableciendo contacto directo, identificando su ubicación y apoyo en tiempo real. Favorecerá el tránsito más seguro de amas de casa, comerciantes, turistas, adultos mayores, niñas y niños, abonando a que cada tlaxcalteca y visitante viva sin miedo, con más seguridad y protección. En este sentido, se dio a conocer sobre la firma de un convenio entre el Estado y la Federación para lograr homologar los salarios de las y los policías con la media nacional y así reciban un sueldo de 13.000 pesos mensuales a partir del próximo 15 de junio. Asimismo, se destacó que Tlaxcala es el primer Estado donde se instala este espacio para la salvaguarda de la ciudadanía a través de un sistema de monitoreo que contribuirá a prevenir actos ilícitos y escenarios de violencia, en específico en contra de las mujeres. Son, si mal no recuerdo, 1.700 cámaras de videovigilancia interconectadas en todo el territorio estatal en una primera etapa e inicia ya la segunda etapa, que es la incorporación de todos los 60 municipios de Tlaxcala antes de que termine el año próximo. Al término de este año habrán conectadas un promedio de 800 cámaras de los primeros 10 municipios del Estado y el año próximo, el 2024, seguramente ya estará totalmente conectado el territorio estatal. E igualmente, se informó sobre el acuerdo de colaboración en materia de seguridad entre Tlaxcala y Puebla, con el propósito de generar acciones en común que impacten en la paz y tranquilidad de la región debido a su cercanía. Cabe mencionar que el C5I cuenta con tecnología de última generación, infraestructura moderna y funcional, diseñada para dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier emergencia. Este C5I fortalece las capacidades institucionales de las corporaciones de seguridad, permitiendo también mejorar la respuesta que se brinda a la ciudadanía ante hechos delictivos, ante hechos de inmediatez, ante acciones de prevención, de programación, incluso con la estrategia de identificación de mapas de calor para poder garantizar una planeación efectiva en las acciones y protocolos de seguridad. El centro se encargará de atender las llamadas al 911 y las denuncias anónimas al 089, lo que permitirá una mejor coordinación con el Centro Regulador de Urgencias Médicas de Tlaxcala, Cruz Roja Mexicana, la Coordinación Estatal de Protección Civil, Ángeles Verdes, Petróleos Mexicanos y los 60 municipios de la entidad. En Tlaxcala se construye la paz utilizando las tecnologías de la información, pues a partir de hoy también se inicia con la instalación de cámaras de reconocimiento facial en por lo menos 40 puntos, centros comerciales, destinos turísticos con sistemas de analíticos, es decir, estaremos dando los primeros pasos del uso de la inteligencia artificial al servicio de la seguridad de los y las tlaxcaltecas. Como parte del evento, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de este nuevo espacio conformado por zona de filtro, área de monitoreo, pantalla de gran formato, área de contención emocional y psicológica, áreas administrativas, despachos, sala de usos múltiples, sala de crisis, auditorio, comedor y estacionamiento. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. También este lunes se presentó el distintivo Reinos de México y Valkirico fue el primer centro turístico en obtenerlo. Aquí la información. Este 29 de mayo en las instalaciones del Complejo Valkirico, que se ubica en el municipio de Tetrautrauca, se presentó el distintivo Reinos de México, el cual se otorgará a los centros turísticos del país que tengan como característica una arquitectura e identidad propia inspirada en alguna región europea, así como por su contribución al desarrollo económico y sustentable de los pueblos y comunidades circunvecinas, por lo que el Conjunto Residencial Valkirico fue el primero en recibir este reconocimiento. Valoramos y reconocemos como esta acción, porque además de representar un valor agregado, proyecta una mejor imagen de nuestros destinos a nivel internacional, generando confianza al turista. En este contexto se anunció que el 8 de agosto comenzará en la ciudad de Ensenada la construcción del pueblo Sací del Valle, que estará inspirado en Valkirico. Replica este modelo de comunidad, desarrollado orgullosamente en Tlaxcala, para llevar los beneficios de este concepto turístico a otras regiones de México. Y fue así, desde Universo Avanza, que aceptamos el reto, gestionando junto con Sectur, el distintivo Reinos de México, para ser el estandarte de este y de futuros reinos en México. Un distintivo que ahora sirve para distinguir comunidades como Valkirico, que obtendrán personalidad propia que resultará de mezclar la tierra y las influencias culturales y arquitectónicas de países como Italia en diferentes regiones de México. En este sentido, el embajador de Italia en México, Luigi de Chiara, afirmó que estas acciones fortalecen el hermanamiento entre ambas naciones a través del turismo. Nos ayudamos en la manera que podemos este tipo de proyecto, porque al final, bueno, Valkirico es un lugar fantástico para pasar vacaciones, para pasar un fin de semana, para venir a comer desde Puebla, desde Ciudad de México, pero también es un poquito de promoción del estilo de vida italiano, de la cultura, de la historia de Italia, un poquito lo que caracteriza Italia en todo el mundo, su soft power, su capacidad de atraer. Entonces, bienvenidos a Valkirico y en el futuro, bienvenidos a Sassi del Valle. En este evento se contó con la presencia de autoridades de Tlaxcala y Baja California, además de representantes de la Embajada de China e integrantes de la Cámara de Comercio de Italia en México, así como de Canirac, con Canaco y de empresarios del Grupo Valkirico. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Continuando con más de los atractivos turísticos del Estado, hoy iniciamos un recorrido por en el municipio de Tlaxcala, por lo que este día queremos invitarlo a que conozca la riqueza gastronómica que ofrece esta demarcación. ¿Sabe por qué Tlaxcala es pueblo mágico? ¿Nos acompaña a vivir la aventura a descubrirlo? En un breve, fugaz y rápido recorrido de visita por algunas comunidades del municipio, vislumbramos parte de esa magia en su naturaleza, paisajes, historia, artesanías, gastronomía, así como en la recepción y calidez de su gente. Doña Lupita nos recibe e introduce hasta la cocina, donde el aroma inunda ya el ambiente. Sobre la estufa, una olla de barro cuyo contenido no deja de mover con una cuchara de madera. A un costado, los ingredientes de un rico atole rojo con piloncillo. Se prepara con este maíz tierno, se rebana el maicito, se pone a cocer en la ollita de barro. Ya que hirvió el maicito, se le agrega la masita batida con la lechecita de vaca, bien movidita y coladita con una coladera. Se le agrega y se le mueve para que no se pegue la masita. Y luego ya de eso, se le agrega el chilito. Él es el chile rojo. El chile guajillo previamente se lava, desvena, se pone a cocer. Ya molido en la licuadora, se cuela y agrega la preparación. Con sus dos rajitas de canela, grandecitas. Y luego ya que está, el piloncillo desde un principio se le pone. Se le pone el piloncillo. Y luego va su ramita de epazote, epazote de comer. Y eso es todo lo que lleva. Y ya, ya está cocidito, bien hervido, ya no se pega, ya nada. Listo para comer. El tiempo de preparación es aproximadamente de una hora. Una vez listo, un queso fresco de aro rebanado en cuadros y elaborado de forma casera, es el toque que aderece la tole antes de degustarlo. Se sirve en un tazoncito de barro para que se pueda comer con cucharita con su quesito, este rebanado en cuadritos y es muy rico, muy delicioso. Los comensales pueden apreciar en su degustación el tierno elote lechoso, combinado con el dulce piloncillo, en contraste con el sabor del chile, sin irritar el paladar y el queso. Mmm, delicioso. Lupita, con voz dulce y siempre amable, comparte cómo aprendió a hacer el tradicional atole, herencia que se transmite generación tras generación. Esta receta es de mi mamá. Así lo hacía, nos gustaba mucho. Entonces me fijé cómo lo preparaba. Y ya me fue saliendo las primeras veces, pues como todo no sale, ¿verdad? Pero pues dice, le pongo esto, le agrego más o esto. Y ya me fue a quedar exactamente como el de mi mamá. Me casé de 20 años cumplidos. Y ya tengo 53 de estar casada con mi esposo, porque todavía vivimos los dos. Entonces, pues sí, ya tengo 53 años de estar haciendo año con año este platillo. Este recorrido por Tlaxco apenas inicia. Le invitamos a conocer en nuestra siguiente emisión la preparación de la carne de conejo que comparte Jorge Luis Cuevas, creador, productor y emprendedor. Para Ahora Noticias, Edith López. Ocho de la noche con 13 minutos. Es hora de hacer un breve corte. Regresamos. Ocho de la noche con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros en esta tercera emisión de las noticias. En Información Nacional, inicia entrega de paquetes electorales en Coahuila y el Estado de México. A seis días de que se lleven a cabo las elecciones en Coahuila y Estado de México para renovar las gubernaturas de ambas entidades, el Instituto Nacional Electoral inició la entrega de 28.527 paquetes electorales a los funcionarios que instalarán las mesas directivas de casillas que serán dispuestas el próximo 4 de junio. El organismo electoral informó que en Coahuila los capacitadores asistentes electorales entregarán a los presidentes de casilla 4.047 paquetes que contienen los insumos de la elección de gubernatura y la misma cifra correspondiente a diputaciones locales para la instalación de casillas en los 38 municipios y 16 distritos locales en que se divide el Estado. En el caso de Estado de México, los capacitadores repartirán 20.433 paquetes a las presidencias de casillas previstas para la elección de gubernatura a fin de instalar el mismo número de mesas directivas de casillas en los 125 municipios y 45 distritos electorales locales que conforman la entidad. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de la reforma a la Ley General de Salud con el que se formaliza la creación de los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar en sustitución del Instituto de Salud para el Bienestar. El nuevo organismo tiene la responsabilidad de garantizar la atención y medicamentos gratuitos para las personas sin seguridad social en las entidades que acepten la firma de los convenios de coordinación con ese fin. También se crea el Sistema de Salud para el Bienestar que operará con un enfoque solidario y social mediante el modelo que vincula los servicios de salud con la acción comunitaria, en un marco de respeto a los derechos humanos con perspectiva de género y un enfoque intercultural en salud. Siguiendo con más temas, este fin de semana se clausuró el 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura 2023 en el que participaron representantes de 10 estados del país. Con la participación de más de 1.400 estudiantes de 55 tecnológicos provenientes de 12 estados del país, finalizaron las actividades del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México en su etapa regional. Durante las actividades que se realizaron del 27 al 28 de mayo, en el Domo Blanco del Recinto Ferial, se llevó a cabo una ceremonia de bienvenida para las y los estudiantes provenientes de Guerrero, Michoacán, Puebla, Hidalgo, Veracruz, Querétaro, Estado de México, Yucatán y otras entidades. Esta mañana sirve para resbalmentar el alma, porque estar en compañía de tanta juventud, lo que mejor podemos recibir esta mañana es la alegría de los jóvenes de México. Las autoridades educativas adelantaron que Tlaxcala será sede de la etapa nacional, que se realizará del 23 al 27 de agosto, gracias a las óptimas condiciones con las que cuenta para llevar a cabo este tipo de eventos de talla nacional. Quisiera agradecer muchísimo la presencia de todos y cada uno de ustedes, maestros, maestras, dar la bienvenida a este 29º Encuentro Nacional de Arte y Cultura de este grandísimo Tecnológico Nacional de México. ¡Fuerte el aplauso para toda la comunidad del Tecnológico! Durante las actividades celebradas se llevaron a cabo los procesos de cotejo y evaluación de danza, música, ensamble musical, teatro, ensamble multidisciplinario, creación literaria, artes plásticas y fotografía. Las y los estudiantes participantes del 39º Encuentro Nacional de Arte y Cultura del Tecnológico Nacional de México disfrutaron de su estadía en Tlaxcala, reconociendo al mismo tiempo su gran riqueza histórica, artística y cultural. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y este lunes llegó la jornada de módulos temporales al municipio de Nativitas. Ahí se brindó asesoría gratuita a los habitantes de la región en temas laborales. Este lunes 29 de mayo, la jornada de módulos temporales llegó al municipio de Nativitas para acercar información y servicios a empleadores y buscadores de empleo de la región. Le regalo un díptico. La Dirección de Competitividad en este semestre del año viene manejando tres programas y acciones. En estos programas viene el programa de especialización, que tiene como finalidad de proveer talento humano acorde a las necesidades de tener personal calificado dentro de las empresas. Asimismo, en este día, especialistas en el tema brindaron asesoría gratuita a las y los habitantes de la demarcación y comunidades aledañas, sobre cómo buscar un empleo o sobre qué hacer en caso de un despido injustificado. Porque esta coordinación interinstitucional, esta coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, son fundamentales para estar cerca de la gente. Hoy invitamos a todos los habitantes de Nativitas a que se acerquen a esta jornada de Lestic. Vamos a estar en otros municipios y la intención es que conozcan qué vacantes hay, que sepan igual cuáles son los procedimientos en materia de inspección laboral. Igualmente, seis empresas cercanas a la cabecera municipal ofrecieron vacantes. Alejandro realizó su trámite con respuesta inmediata de aceptación en menos de 30 minutos. Me brindaron información del empleo y sí, ya me quedé a trabajar. Bueno, mañana me presento a laborar. ¿Tan rápido? Sí, tan rápido. Pues está muy bien, bueno, me parece muy bien el sueldo y las prestaciones que tiene la empresa. Las jornadas continuarán su recorrido por la entidad. Mañana martes 30 de mayo en San Pablo del Monte, el 31 en Guamantla, mientras que para el mes de junio visitarán Chiautempan el día 6, el 7 en Calpulalpan y finalmente el 8 en Tetla, con un horario de atención 10 de la mañana a 2 de la tarde. Con información de Edith López, Ahora Noticias. En más temas, con la participación de concesionarios y operadores del transporte público, hoy se realizó en el Estado el encuentro Gobernabilidad y Movilidad. Veamos los detalles. Líderes transportistas, concesionarios y operadores del transporte público de Tlaxcala participaron en el encuentro denominado Gobernabilidad y Movilidad que se realizó en el Domo Blanco del recinto ferial. En el evento se remarcó la relevancia del transporte público en la sociedad al favorecer la accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades para el bienestar de las personas, por lo que se dio a conocer que se ha establecido una política de reciprocidad, respeto y compromiso con los transportistas, así como en materia de movilidad y comunicaciones, lo que ha permitido lograr avances importantes en la modernización administrativa y en la ampliación de las capacidades institucionales. felicitarles a todos ustedes y felicitar de manera especial a los transportistas de Tlaxcala, no porque pasado mañana vayamos a festejar su día, sino por todo lo que aportan y todo lo que representan para el desarrollo y el crecimiento del Estado. Asimismo, se informó que se ha logrado capacitar a más de 5.608 operadores y concesionarios de transporte público, además del servicio mercantil y de carga, alineando conocimientos, destrezas, actitudes, hábitos y valores para mejorar la atención que brindan a la ciudadanía. expresar a las operarias y operarios del transporte público una cálida felicitación por su próxima festividad este 31 de mayo, deseándoles lo mejor a ellos y a sus familias. Muchas gracias. Durante el encuentro Gobernabilidad y Movilidad, las y los transportistas de los 60 municipios del Estado celebraron que las autoridades se comprometiesen a seguir trabajando de manera conjunta en materia de seguridad pública y brindarles esa tranquilidad a quienes se dedican a esta profesión, la cual contribuye al crecimiento económico de Tlaxcala. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Tiempo de la información deportiva. Hablemos ya de lo más importante en el deporte del Estado. Hablemos del tenis de mesa, porque este deporte ya está presente en los Juegos Nacionales con ADE. Platicamos con el jugador Antonio Pérez y este quiere ser medallista de oro. El medallista del pasado Campeonato Centroamericano en tenis de mesa, Antonio Pérez Hernández, está listo para tener participación en los Nacionales con ADE 2023. ¿Sabe qué? El resultado en Guatemala será la motivación que tenga para obtener buenos resultados en la competencia juvenil con sede en Morelos. La que cabe creo que fue bastante buena, fueron dos medallas, una de plata y una de bronce, y pues creo que estuvo bien. Pues es un logro importante, ahí se nos fue el primer lugar, pero pues de todos modos fue un buen resultado. Y cerramos con fútbol, porque la Casa de la América y del Cruz Azul, también conocida como el Coloso de Santa Úrsula, celebra este 29 de mayo su aniversario número 57 y presume de ser uno de los estadios que más campeones ha acogido. El Estadio Azteca es considerado uno de los inmuebles más importantes del fútbol, porque en su cancha se coronaron como campeones del mundo el brasileño Pelé y el argentino Diego Armando Maradona, considerados dos de los mejores jugadores de la historia y también ha sido de algunos sede de los logros más sobresalientes de la selección mexicana. Más información deportiva se la tendremos el día de mañana en la primera emisión de Ahora Noticias. Me despido, que pase muy buena noche. Gracias Manuel por la información deportiva y nosotros vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo. Pena de muerte para yigadistas en Libia. 23 miembros del grupo Estado Islámico fueron condenados a la pena capital, tras considerar los culpables de asesinato y de pertenecer a una organización terrorista. Otros 14 fueron sentenciados a cadena perpetua. Los veredictos fueron dictados por el Tribunal de Misrata, una ciudad de la que procedía la mayoría de los combatientes muertos durante una ofensiva contra la organización yigadista para liberar la ciudad costera de Sirte en 2015 y 2016. Diálogos sobre derechos humanos entre Cuba y la Unión Europea Me hace anunciar que una parte importante de estos nuevos ciclos de diálogos será la visita del representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, señor I. Mongeenor, representante especial nuestro para la problemática de los derechos humanos en todo el mundo y que espero que se pueda celebrar a finales de noviembre ese importantísimo diálogo en esta materia entre la Unión Europea y Cuba. Y con esto llegamos al final de nuestra tercera emisión de Aro Noticias. Mañana lo esperamos en punto de las 8 horas en nuestra primera emisión. Gracias y que tenga una excelente noche.